Antes que desnude el corazón, te advierto que lo tengo con heridas Que mi pasado oscuro fue una mujer y necesito ahora borrarla de mi vida Veo que tú ya me estás provocando, a la pista te quiero invitar Mientras ambos nos vamos rozando Todo va a fluir Veo que tú ya me estás provocando, a la pista te quiero invitar Mientras ambos nos vamos rozando Todo va a fluir Dime si me pego lento El vibe en de tus caderas quiero sentir Sexo con ropa, baby, let's go Mami, I'm fine You wanna dance floor, if you let me Aunque violemos la ley Así Que el baile no se excite Así Let's turn this dance into sex Tu relevo Allí Sando en el mágico Sando en el mágico Dominican Siuá Home Amor Era una noche en París Yo te miraba a bailar Dame tu pasito mami